Muy buenas a todos compañeros, muchas gracias por estar en el canal, una vez más, les agradezco que estén conmigo en este momento, en otro capítulo más de Killer is Dead. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 12, recuerda que tenemos, anteriormente en el capítulo 11 jugamos para matar a la chica de los sueños, pues en este momento vamos a jugar para poder ir a matar David. Yo me imagino que vamos a ir a la luna chicos, y les agradezco que estén viendo el video, las personas que siguen mis series, les mando muchos saludos, ustedes en cualquier monitor, cualquier celular, tablet o dispositivo que están viendo, les mando muchos saludos. Y comencemos con el capítulo 12 de Choice V. No sé mucho inglés, pero vamos a darle, vamos a darle, iniciamos, vamos a buscar este capítulo que está un poquito emocionante, porque recordamos que en los sueños anteriormente, Mondo, Chosen Beatty Mom, recordamos que en sueños aparece que David es hermano de él, o tuvo algo que ver con él en su niñez, entonces, ok. Ok, se detuvo ante todo, todo el tiempo se paró. Ah, David. David. Hey, Mondo. ¿Por qué no te puedes venir como una persona normal? La puerta está ahí. Oh, yo me voy a necesitar un momento de silencio, pero no se preocupen. Me entretengo con él, cuando consiga mi cámara web y haga el 2.0, caes y verán mi cara cuando estoy viendo la historia. No tengo tiempo para tus juegos. Ok, parece un juego del Xbox 360. Es un pedazo de juego, chicos. Nada más escuchen el sonido en el fondo, la banda sonora se escucha muy genial, chicos. ¿Por qué me preparaste un poco más fuerte? No. 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 . Los juegos de acción deberían tener mapas abiertas, especialmente porque eres el último boss, ¿cierto? Hora de... la verdad, ¿dónde estás? Pues vamos a darle, ya saben que vamos a buscar a David, esto... si se pone un poquito ¡Gracias! Ok, me tienen combinado Me tienen combinado Me tienen combinado Ninjas con Me tienen combinado ninjas con Los guerreros normales Creo que este va a ser un capitulo Muy movido chicos, porque la verdad veo que ¡Suscríbete! Ok, si va a ser un capitulo muy movido Estos de aquí son los Son los Son jugadores Ok Son jugadores Ok, no va a meter Ok Ok Ok, tenemos que cuidar mucho de esas tormentas oscuras Ok 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 Los caminos lo sabemos, se acuerda que llegamos a un capitulo de este, pero bueno aquí se están poniendo un poquito mas densos, wow 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 un samurai Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es normal que tengan daño estos compañeros, pero... No te olvides de mí, ¿no? No puedo esperar a verte. Vamos a tratar de mejorarlo. ¿Qué es esto? Bueno, sigamos juntando puntos porque ya no tenemos nada más. ¿Aquí o aquí? Ok. ¿Aquí aparecieron enemigos? Ok. 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 Vamos a ver. Ok. 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 Ahora nos queda el grandote Eso es algo más difícil que lo que esperaba Ok, esta se define Wow, este combo No lo había visto Tiene lo suyo el juego Tiene lo suyo el juego Algo que A mi me gusta mucho también Ya ven todos los combos que se pueden realizar Pues es genial Es recomendable mejorar todas las partes de De mundo Es recomendable mejorarlo, si Ataca más rápido ¿Dónde ahora? Ah ya, puerta Bueno, pero Aquí Mira, vámonos Nos está llevando mucho tiempo Ya tengo un buen ratito jugando Y si nos está llevando Su tiempo, ¿eh? Ya están Wow Ah, está genial esto Level health Bueno, estamos viendo que estamos recorriendo otra vez El palacio de Chinga, ese no Chinga, ese no Ok Ok, ok Ya llevamos 20 minutitos Aquí Bueno, vamos a ver Esta cochinada es la que lo saca Ok, ya se esta complicando un poco Ay, al fin Frente a la base de David Ay, no, no, pasa Ahora de oro Ahora de oro Ok, acá lo carrolamos con un book Bueno, una vez que juegas For Honor Ese tipo de juegos así como que Los ves un poquito más lentos ¿Por qué lo digo? Porque Eh, no, 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 no... Otro Wow Vamos a ver si compramos otra cosa aquí Quiero comprar Bueno No, no, ¿qué era esto? Yo quiero saber qué es esto ¿Qué es esto? No, 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 no Wow, this angel next David 2017 Ok Se pone denso esto Se pone densísimo Nego mi mente Let's get over the way Ay, otra vez, chale Yo creo que se va a poner más de eso La última vez que peleé contra él Sí se estuvo Tornando muy difícil Y era el principio Traté de aumentar Todas mis habilidades En ese momento Para que podamos Dar una batalla Contra David Porque así Sí juega muy bien No dejé que hable Momento épico No 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 Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos, vamos, estamos bien, estamos bien compañero. Presiona, 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 presiona. Muy bien, sacrificalo. No, no, en este juego nada es fácil chicos, nada es fácil. Ok, explotó la luna. Creo que salió un David más renovado, ¿no? Pero bueno. Ok, creo que ese va a ser mi miniatura. Wow, que genial. Wow, chingles nada más. Ok, se ve genial esto chicos. Ok. Wow, 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 wow. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Yo no sé, ¿qué es eso? Oh, ya que hay, ya que hay. No, no, mi rapidez es demasiada, por eso he hecho eso. Ok, no entiendo, ¿por qué conoces esas bolitas? Ok. 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 No, 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 no. No, no, no. Nooo. ¡No! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Me parece perfecto. Bueno. Sí me tomó trabajo. ¡Tómalo! Hasta el cielo. ¿Otra evolución más? Normalmente se evolucionan como 20 mil veces. Ok. Es una transformación rara. Es como ser un Super Saiyan Blue. Pero Ultra Super Instinto. Pero... Ya se me hacía que no sólo... ... ... ... ... ... ... ... ... Otra tercera batalla. Ya sabía que no estaba fácil. ... 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 Ok 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 Si se puso mas complicado Wow No lo puedo creer Se parece mucho a ti Eres toda parte de él No lo entiendo Lo voy a buscar en español Para ver Como se pone esto Pero Ok No lo puedo creer No lo puedo creer No olvides que tú y yo nos juntamos juntos. Y luego... Algo le dijo que es su sangre igual y puede verse lo mismo. No me hace repetir a mí mismo. Te hablas demasiado. El matador está muerto. Ay, güey, sí lo mató. Qué interesante. Pero sí cierto su brazo. El final es lo que no estoy entendiendo, pero... Está interesante esto, eh. Él heredará el poder de lo que tenía David. La luna está atacando a la tierra. La luna... Tu sangre... En mi... Bienvenido, Mondo. Ah, ya entendí. El brazo que tenía era dado por David. Si no se lo quitabas, me iba a controlar la oscuridad. Puede ser que sea su conciencia de David. Podría ser, ¿no? No, pues... ¿No? No. Pues... ¡Suscríbete al canal! Solo falta que sea un fantasma, pero no creo que sea el fantasma, pero bueno, yo creo que algo debe estar dando un bien. Por favor, ejecuíste a este hombre. Es un mundo, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, chicos! No puede ser, mundo es el final tan cabronsísimo. Nunca me imaginé que mundo sería el último. No me arrepiento de haber terminado. Un juegazo recomendable, chicos. Si lo quieren terminar, jueguenlo. Es muy padre el juego, chicos. Y como pueden ver, chicos, ya hemos terminado una serie más, un juego más para ustedes en el canal. Señores, ya vieron que a mí me gusta jugar, me gusta traer la mejor calidad de video. La jugabilidad muy buena. Ya vieron que casi nunca muero. Pues la verdad no soy muy bueno jugando, pero existe divertido, chicos. Ya saben, ya son cuatro series que estamos terminando y vamos por más mientras el tiempo me dé. Y les agradezco por ustedes estar en este momento. Si tú has llegado en esta parte del video, si tú has llegado en esta parte de los créditos, te agradezco mucho desde el corazón. Que tú me estés siguiendo. Y recuerda que te invito a suscribirte al canal. Si eres una persona de paso, suscríbete, es gratis, dale un like. Comparto con nuestros amigos que desean ver juegos de 360 que están renovando con el Box One. Ya saben que esto es el ser un game, chicos. Jugar o que no lo vea casi nadie, pero sé que algún día lo va a ver alguien más. Y les agradeceré mucho que estén conmigo. Pues sin más, chicos, vamos a en el paso a retirar. Ya con este final del capítulo. Y ya saben, como en todos los capítulos y como en todos los videos, nos vemos para la próxima. ¡Gracias!